No ha prometido nada, pero que había tenido una charla con Santiago Ormenio y sí creo que la crítica pasa como decir, no llegó en condiciones para competir automáticamente sabiendo que había grandes chances de que esté convocado. Eso es una crítica, eso es una crítica, me parece que es una crítica para un jugador que no sabemos si va a estar ahora. Si tendría la Paula habilitada para el primer partido, ¿llamaría a Ormenio en la selección? No, yo sería más frío en preguntarle lo siguiente a ustedes. Después de escuchar a la profe Ricardo Areca, ¿lo vas a seguir convocando? No, yo creo que sí lo va a llamar igual ahora, porque creo que además es algo necesario. No sé si regresaría a lo de Raúl Ruiz Díaz, entonces me parece que ahora necesita tener a un delante de más. Pero creo que si la Paula sería habilitada para jugar, no tengo dudas de que no lo llama hasta que sea algo necesario. No es un jugador que le agrade del todo y además es un jugador que para él no se preparó lo suficiente para estar en la selección. Eric Grant, no me río de lo que dice.